¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a tener que dar la vuelta, eh. Estoy escuchando unas gallinas. Y ovejas. ¡Y vacas! ¡Y vacas! ¡Y vacas! Sí, pero la abeja no la quiero. ¡Pero la abeja no la quiero! ¡Y cerdos! ¡Madre! ¡Pelo pico pata! ¡Pelo pico pata! ¡Venid, venid, venid! ¡Venid, venid, venid! ¡Hostia, qué caída! ¡Bajad, bajad, bajad! ¡Madre, madre, madre, la granja escuela! ¡Bajad, bajad! ¡El cerdo! ¿Dónde está el cerdo? ¡Ah, está ahí! Bajad por aquí con cuidado, por favor. Con cuidado, por favor, todas. Con cuidado que tenemos que ir al este. Cuidado que hay agua. Bajad por aquí. Bajad. ¡La vaca! ¡La vaca! ¿Dónde está la vaca? La... la... ¡Baja! ¡Baja, coño! ¡Tía! ¡Tía! ¡Eh! ¡¿Cómo?! ¡Bajad! ¡Tío, bajad! ¡Que tenemos que ir a casa! ¡Bajad! ¡Bajad, bajad, bajad, bajad! ¡Por aquí con cuidado! ¡La vaca, por favor! ¡Que vea el trigo la vaca, coño! ¡El cerdo lo tapa todo, tío! ¡Bajad! ¡Bajad con cuidado! ¡Bajad con cuidado por aquí! ¡Por aquí, por aquí todas! ¡Vale! 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 ¡Todas! ¡La vaca! ¡Venga, la oveja me la suda! ¡A ver! ¡Que hay que ir al este! ¡Venid! 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 ¡Seguidme! 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 ¡Seguidme todas! ¡La vaca! ¡El cerdo! ¡Chicos! ¡El cerdo! ¡No lo ves, tío! ¡No lo ves, tío! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡No lo veis! ¡Chica! ¡Vaca! ¡Cerdo! ¡Vamos! 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 ¡Venid! ¡Venid! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Espérate que viene un pato! ¡Espérate que viene un pato ahora! ¡La vaca! ¡La vaca, coño! ¡La vaca! ¡Deja de entretenerle, oveja de mierda! ¡Deja de entretenerle! ¡Venid! 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 ¡La vaca que se me queda atrás, coño! ¿Vienes? ¡Vamos! 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 ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡De verdad! ¡Vaca! 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 ¡Me estaba celando! ¡Hola! ¡Ven, tío! ¡O sea, no quieres trigo! ¡O sea, no quieres trigo! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Venid todas, por favor! ¡Vamos para abajo, coño! ¡Y se me va! ¡Y se me va! ¡Y se me va! ¡Y se me va! ¡Y se... ¿Puedes venir, por favor? ¡Ah, no tengo el trigo! ¡Que 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 se me ha ido! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Que no tenía el trigo, coño! 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 ¡Que no tenía el trigo! ¡Y se me va igual! ¡Y se me va igual! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Vamos! 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 ¡Bajad! 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 ¡Y dejad de hueco la vaca! ¡Bajad! ¡Y dejad de hueco la vaca! ¡Pasamos por aquí! ¡Tenemos que ir al este! ¡Pasamos por aquí! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡Baja! 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 ¡No lo ves, tío! ¡No lo ves, tío! ¡Por aquí, al este! ¡Al este! ¡Bajad! ¡Y el cerdo! ¡Se me ha perdido el cerdo! ¡Ah, está ahí! ¡Vamos, que hay que ir al este! ¡Me cago en su puta madre! ¡No bajéis todas! ¡Retrasadas! ¡No bajéis! ¡Subid! ¡Subid! ¡Subid, coño! ¡Me cago en su puta madre! ¡Parad! ¡Parad que os hago un camino! ¡Parad! ¡Esperadme! ¡La que estamos liando! ¡A ver, por favor, parad! ¡Parad, que ahora vamos! ¡Parad, cara! ¡Vamos! ¡Para! ¡Quita, cerdo! ¡Quita, cerdo! ¡Vamos! ¡Pasad! 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 ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Me cago en tu puta madre, vaca! ¡Que no tengo el trigo! ¡Vaca, vamos! ¡Vaca, vamos! ¿Podéis nadar? ¡Id nadando, chicas! ¡Id nadando, coño! ¡Va! ¡Venid! No me toquen los cojones No me toquen los cojones No me toquen los cojones Voy, 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 vuelvo, vuelvo, vuelvo ¡Sal, vaca, sal! ¡Sal, vaca, sal! No me toquen los cojones, que no pueden nadar ¡Cuidado que hay un pulpo! ¡Cuidado que hay un pulpo! ¡Me cago en su puta! ¡Pero la vaca! ¡Pero la vaca! ¡Pero la vaca! ¡Pero la vaca! ¡Pero qué hace la vaca! ¡Que está nadando para allí! ¡Nada, nada! ¡Que la vaca sabe nadar! ¡Que la vaca sabe nadar! Venga, va No me toques los cojones No me toques los cojones ¿Qué tal te va? Estoy aquí cruzando No, cruzando